Si les quedan el video, ya les pongo. Bueno, ¿cómo es el ambiente esta mañana? Tenemos muchas personas que no son organizaciones de restauramiento. ¿Qué es lo que están? Bueno, creo que las diferentes convocatorias que se hicieron para la marcha de este día justamente tienen banderas de lucha que reivindican derechos de la población en el marco del 15 de septiembre, en el marco del Bicentenario de la Independencia. ¿Qué retos tenemos como país? Creo yo que es la primera pregunta que las organizaciones y quienes convocaron justamente a esta movilización se han hecho. En primer lugar es el rechazo a las acciones del gobierno que han ido en retroceso en materia democrática, también en materia de derechos de todos y todas. Y además el tipo de decisiones que también se están tomando desde la Asamblea Legislativa por los diputados y diputadas del gobierno que atienden nada más las órdenes del presidente y están aprobando iniciativas que la población rechaza, como es el caso del Bitcoin, el tema de leyes que protegen la corrupción, también los golpes de Estado promovidos desde la Asamblea donde han dado obviamente golpes a la institucionalidad y en este caso específico metiendo mano completamente a un órgano, como es el caso de la Corte Suprema de Justicia, donde también hay expresiones de rechazo, pero también condena y preocupación ante la realidad que hoy vivimos, donde no se puede contar con una verdadera independencia entre poderes de Estado. Y además... ¿Qué pasa eso del rechazo de la población? Porque solo se había escuchado... Mire, creo que poco a poco las expresiones, obviamente de rechazo, se van manifestando. Esto es una forma, una expresión, no toda la gente tampoco lo hace, digamos, desde la calle. Hay otros que se quedan desde casa a través de las redes sociales. Lo que sí es una realidad es que poco a poco la población ha ido, digamos, perdiendo el temor que quizás existía en el caso de pronunciarse en contra, dado las amenazas que existen también ante la persecución política, el tratar de callar aquellas voces que cuestionan y se oponen al gobierno, que es una realidad también que se vive en el país, y que la gente está ya, obviamente, digamos, cansada de ello, y por lo tanto busca los mecanismos, como es el caso de la lucha desde la calle, y en este caso las manifestaciones, que son dadas también como un derecho, y que la gente lo está utilizando. Creo que no debe ser, en este caso, el gobierno trata de deslegitimarlo, pero es la gente la que desde la calle se está expresando, y creo que esta es una muestra muy clara. Diputada, ¿hay quiénes opinan que han convocado a los partidos políticos? ¿Cuál es la convocatoria? Mire, las convocatorias vienen de todos los sectores. Vimos cómo en las redes circularon desde los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil, las mujeres, los estudiantes. En este caso hay una variedad, hay una variedad. No se puede decir que solo son los partidos políticos de oposición. Eso es, desde la soberbia del Ejecutivo, que no reconoce que hay un pueblo que le está cuestionando sus acciones, pero también sus omisiones, porque no están implementando medidas que resuelvan los problemas que la población vive en el día a día. Gracias. Gracias.